En este vídeo quiero comentaros algunos problemas de aquello que compartimos en redes sociales. Bien, lo primero, quería comentar esta noticia de un psiquiatra, no, pero de un psicólogo, de Javier Urra, que dice que en España el ciberacoso es la mayor causa de suicidio en niños. Entonces, también tenemos aquí un caso, el caso Amanda Todd, de una chica que alguien le engañó para que enseñara sus pechos a través de la webcam y luego con esa imagen le hicieron lo que se llama, ¿qué se llama sexy? Chantaje sexual, perdón. Si no hacía en estrictos online, el agresor publicaría su topless. Esto fue escalando y esta chica al final acabó suicidándose. Hay casos mucho menos drásticos de gente que les han chantajeado con imágenes sexuales a través de redes sociales, con lo cual lo que publicamos en redes sociales puede tener un impacto muy importante, sobre todo si hay menores o gente vulnerable de por medio, algo que nunca deberemos perder de vista. También el tema de publicar en una red social cuando estamos de vacaciones en ese momento una foto del sitio en el que estamos a la hora en la que estamos fuera de casa, con lo cual le damos a cualquiera que tenga acceso a nuestro muro público la información de que nuestra casa está vacía y de que pueden entrar a robar. De hecho, la policía en verano suele emitir este tipo de alertas diciendo que no se comparta información en redes sociales en abierto de que estamos fuera de casa. Otro ejemplo, este es antiguo también, del 2012, pero esto fue una chica que celebraba sus 16 cumpleaños en Holanda, publicó una invitación en Facebook sin configurar bien la privacidad y acabaron apareciendo 4.000 jóvenes en un pueblo pequeño y hubo 34 detenidos, 29 detenidos leves, tuvieron que cerrar el pueblo. Esto es un ejemplo muy muy drástico, pero nos da una idea de qué pasa si no tenemos en cuenta cuál es la audiencia en la que publicamos y qué es lo que publicamos. Más ejemplos de problemas en redes sociales, pues aquí tenemos la cuenta de un amigo que, por lo que sea, puso una contraseña débil y se la robaron. Entonces le han cambiado la foto por esta de una chica genérica y han empezado a publicar este tipo de publicaciones sexuales de chat rooms y tal. Aquí veis que seguimos estando todos sus amigos conectados. Tenemos sus publicaciones antiguas que yo he emborronado para que no se le viera, pero aquí van añadiendo, pues, publicaciones de chats sexuales para enganchar a la gente. Entonces, aquí tenemos un problema bastante importante de robo de identidad en redes sociales para luego engañar a los amigos de esa persona. Hay otra variante, que es que crean un clon de nuestra página con fotos nuestras robadas para engañar a nuestros amigos. Y luego, por último, quería comentar esto de que hay que pensar lo que compartimos, darle una vuelta a si es verdad o no, antes de compartirlo, porque las redes, uno de los problemas más grandes que tienen es que se han vuelto en una fuente de información tóxica sin comprobar. Cuando alguien recibe una información que coincide con lo que piensa, muchas veces la comparte dándole visos de veracidad sin comprobar nada. Esto es, por ejemplo, un bulo que me llega recurrentemente, de que han matado en Afganistán a, o que van a matar a misioneros cristianos en breve. Esto es de 2019, en 2022 lo actualizaron, pero es que esto me había llegado antes de 2017. Entonces, conviene contrastar, conviene buscar un trocito del titular que nos han compartido con la palabra bulo o con la palabra hoax, que es como se dice en inglés, H-O-A-X, y ver qué nos sale en Google, porque hay veces que de este tipo de cosas, o perritos que necesitan familia, o de gente que está buscando sangre, no sé, se aprovechan de diversos sesgos que tenemos los seres humanos, pues de la bondad de la gente, las ganas de querer ayudar, o de noticias que confirman lo que uno piensa sobre un tema, y pues así se difunden. Por ejemplo, esta web que se llama maldita.es, es un sitio donde buscar bulos, pero vamos, es muy fácil, yo cuando veo a alguien, normalmente huele mucho, o sea, se nota mucho que algo probablemente es falso, pero si no estás seguro, antes de compartirlo con mucha gente, lo que tienes que hacer es buscar un trozo del titular con la palabra bulo o hoax, y muy probablemente te aparezcan en noticias anteriores, o webs donde desmientan si es que es falso. Y con esto termino este vídeo.